Mira hasta donde llega esto y la complicidad de los gobiernos con los malos, con los que nos explotan. Ustedes ya han visto la marcha del Colegio Médico Dominicano. Meño, ¿tú qué andas buscando? ¿Tú has visto esa marcha en algún medio? Digital, una vaina, impreso, televisivo, ¿nadie la ha querido pasar? Algunos medios la han subido, algunos, pues lo puedes contar con esa mano, tú lo cuentas, yo creo que te sobran dedos. Y tú sabes que es lo que ha pasado, que el gobierno no quiere enfrentar la situación del Colegio Médico Dominicano, las AFP y las ARS. Claro que es un poder, ahí están los bancos metidos, todos los bancos de este país son los que manejan esa vaina. Ah, hay que ver cómo el pueblo es explotado constantemente, maltratado, compramos una póliza. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Usted va al médico y cuando va al médico le dice, ah, yo no acepto ese seguro, nosotros no estamos aceptando ese seguro. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Apagarlo del bolsillo? ¿Y qué va a hacer la ARS? ¿Y qué hace el gobierno a través de la Adida, a través de la Cisarril, que deberían estar buscándole una salida? El Ministerio de Salud Pública con Daniel Rivera a la cabeza. ¿Deberían estarle buscando una salida a ese problema? Una salida a ese problema deberían estarle buscando, pero hay sectores ahí muy poderosos que el Estado Dominicano no es capaz de tocarlo. Ah, que Luis tiene pantalones, que lo demuestre ahí, que lo demuestre ahí, que se pida una revisión de la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana, a que no se atreven. Pero que se haga una revisión con gente honesta, seria, transparente y comprometida con los mejores intereses de este pueblo. No con esos senadores y diputados que tenemos ahí en ellos, que cuando estaban en la oposición hablaban más disparate que el carajo. Y que ahora la gran mayoría, pues no todos, hay muchos diputados buenos, hay muchos diputados que le dan la cara al pueblo. Pero hay un grupo ahí, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, que se venderían 70 mil veces 7, como dice. Ah, ¿cuántas veces dejo, perdona, señor? 70, 7, no, 70 veces 7. Bueno, 70 veces 7 son esos capaces de pasarnos la daga al pueblo dominicano y pasarse al lado de las ARS y de las AFP en este país. Y nadie, usted va a ver, que nos va a defender. Si nosotros como pueblo no decidimos lo que vamos a hacer, lamentablemente, estamos fuñidos. Mira lo que pasó ahí, hoy tengo las informaciones a mano. Se estaba satanizando a Eduardo Alberto Ten, director de la Policía Nacional. Lo estaban satanizando. Y hasta nosotros mismos le dimos su cocotazo a mi amigo, Eduardo Alberto Ten. ¿Por qué? Porque la delincuencia nos estaba arropando, nos estaba comiendo, vivo nos estaba comiendo la delincuencia. Y cuando nos damos cuenta, miren ahora, ah, el presidente de la república decidió que se resuelva el problema. Ah, mello, ahora aparecían recursos para comprar camionetas, comprar motores, uniformes, armas de fuego, todo lo que necesita la policía. ¿Y por qué no hicimos eso desde un principio, señor presidente? Si cuando usted andaba en campaña en este país, prometió que se iban a invertir, uno fue una fuerte millonada para darle seguridad a la población dominicana, a través de la Policía Nacional, que se le iba a aumentar el sueldo a la policía, y ahí ha cumplido, hay que decirlo. Pero en la parte de equipos que tuvo el mayor general Eduardo Alberto Ten al verse desarmado prácticamente ante una ola creciente de robos, atracos y asesinatos en el país, va donde usted y le dice, señor presidente, no aguanto con la presión suya, del pueblo, perdón, y la presión de Chubasque, ni tengo recursos, y Chubasque me está echando la culpa a mí, ¿qué hago? Si no me dan recursos, renuncio de esta vaina. Nombre empantalonado. Yo no sé qué pensamiento usted tenga de Eduardo Alberto Ten, pero ese no es el mismo pensamiento que yo tengo de él, no. Que he conversado con él de ahí a ahí, en su oficina, y he visto un hombre que no le ha temblado el pulso para mandar para su casa al que se porta mal dentro de la Policía Nacional. Que se le han ido bolas en el cartón, a cualquiera se le van. Y no es que lo estoy viendo desde ahora, que está en la policía, lo estoy viendo desde cuando yo iba a la asociación de pequeños y medianos productores, Moca Licea, a Pepro, a Moli, a reuniones allí que se hacían por la ola de robos, atracos y puntos de droga que funcionaban en Licea y al medio. Y lo primero que le decía a los policías que estaba ahí, oiga, yo no vine aquí a comerle cuento a ustedes, yo voy a oír lo que dice esta gente. Y si esta gente quiere que lo saque de aquí, se van todos de aquí. Y si un policía actuó mal, ustedes saben que yo no tolero eso, solo decía Eduardo Alberto Ten, actual director de la Policía Nacional. Ah, pero no podía accionar, tenía que hablar, Eduardo Alberto Ten y decir, a los delincuentes que dejen la población tranquila, o se la van a ver conmigo, amenazaba. ¿Por qué tenía que amenazar? Porque no tenía recursos en las manos. Le dieron recursos en noviembre ocho delincuentes reconocidos asesinados. A principio de esto, el lunes pasado, seis delincuentes más son catorce delincuentes asesinados. Y ya hoy le entregaron vehículos, motores, le entregaron uniformes, le entregaron camionetas. Ahora, si se puede, déle mano libre al director de la policía para que ejecute, para que usted vea lo que es un militar en la calle resolviendo el problema. Ah, pero el presidente era que no habría gas. Ajá, y es fácil, usted es loco por sancochar una vainita ahí en la estufa, o hacerse un locrito de lo que sea y no pueda porque lo que está mandando es un ching de gas, abre esa vaina, que no es recurso. Aparecieron recursos para enfrentar la delincuencia, comenzaron a caer los grandes delincuentes a nivel nacional. No es que se ha reducido a cero, eso no es verdad, ni se va a reducir. Pero se está viendo la intención, y no solamente la intención, la profilaxis que se comienza a hacer en cuanto a la delincuencia se refiere que golpea a la República Dominicana. Que siga así, nuestro amigo Eduardo Alberto Ten, y contará con todo nuestro apoyo desde esta plataforma de comunicación de Comentando Sin Miedo. Va a contar con este apoyo siempre. Nosotros somos amigos y somos firmes en las decisiones que tomamos. Gracias por ver el video.